¡Solito! ¡Solito va! ¡Se abrieron las puertas! Voy a pedirles permiso Y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado De fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño Por su récord espantoso El señor José Adrián Reina Dueño del fino animal Alado a su compadre No lo abandona jamás Esperan a nuevos años Saben que van a ganar Los pescaires de potrillo Se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero bachicho a su modo Fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño Y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella Y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo Ahí se le vio lo ligero